y experto cómo están espero que estén súper bien bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo estamos en el baile racing show y vamos a ver la marca de veras las motos que tienen vale por acá tenemos la cámara aquí tenemos una meru br 110 estamos dos ronda creo que los 840 dólares en el freno de tambor atrás acá tenemos un motor de cadenilla creo que aguantan unos no sé de litros la verdad no tengo ficha técnica de la moto freno de tambor adelante luces halógenas por acá tenemos el tacómetro halógeno pero el diseño a mí me gusta mucho parece muy mucho una victoria en colombia que hay para que tenemos una que cuesta 590 esto tiene un precio de 840 dólares listo hecho en venezuela por acá tenemos buenas hola por acá viendo las motos gracias si en el dt en el sdr el dt te lo tengo en financiamiento claro 990 inicial 250 dólares mensualidades por seis meses con una policía de cobertura amplia por un año vale y una preguntita el sdr todavía no está a crédito con todos los papeles al día por acá tenemos una pera para que nos acaban de regalar este llaverito 25 aniversario de la marca era y por acá dos llaveritos también y bueno para las personas que quieren adquirir una moto a crédito por acá tenemos los requisitos tiene que ser esta persona natural no aquí es jurídico entonces cédula de entidad rift una referencia personal de una referencia comercial carta de residencia constancia de trabajo y por acá el número listo vamos a seguir viendo las motos para que tenemos una runner una runner 150 br 150 estamos viendo un tablero análogo y más por ahí está la batería no se puede abrir el switch porque no tiene batería una scooter listo a mí en sí en sí no me gustan mucho las escúteres pero está bonita ahora vamos a ver el precio de esta esta tiene un precio de 1180 dólares listo por acá vemos esta electric power una moto eléctrica sería bueno comprar una para dar discurso de electricidad de motos eléctricas esta tiene un precio de 890 el mismo de la sbr ah bueno por aquí tenemos las fichas técnicas dice motor eléctrico 70 kilómetros por hora velocidad máxima 70 kilómetros por hora capacidad de carga 150 kilos rueda delantera 3 con 10 rueda trasera 3 con 10 vamos a ver eh buenas por acá tenemos las especificaciones técnicas gracias las especificaciones técnicas de este runner br 150 tenemos motor 150 gasolina 90 kilómetros por hora un consumo de 2 litros por cada 100 kilómetros capacidad del tanque 6 litros los cauchos delantero y trasero 120 70 12 120 70 12 150 kilogramos de carga freno de trasero tambor y freno delantero de disco vamos a ver las especificaciones de esta recuerden que esta moto la pueden conseguir a crédito a través de vera service listo por acá tenemos esta motocicleta bueno esta es una bicicleta eléctrica ya saben que cuesta 590 dólares eléctrico 40 kilómetros por hora 35 kilómetros la velocidad máxima 150 kilogramos de capacidad de carga rueda delantera 2.125 con 20 y la trasera igual y por acá la ficha técnica de la meru tenemos por acá motor 110 tipo de combustible gasolina 90 kilómetros por hora la velocidad máxima 2 litros por cada 100 kilómetros la autonomía capacidad del tanque son 5 litros o sea mira con 5 litros tú recorres 250 kilómetros listo según esta ficha técnica caucho delantero caucho trasero 2.5 y 17 2.75 17 capacidad de carga 120 kilogramos y los frenos son de tambor listo vamos a ver qué más tenemos por acá el carguero vamos a ver el precio del carguero por acá tenemos el carguero pues ahora hacemos las tomas 3.200 dólares especificaciones técnicas un motor de 200 centímetros cúbicos de gasolina 50 kilómetros 60 kilómetros por hora la velocidad máxima por cada 100 kilómetros de recorrer de consume tres litros una capacidad de 15 litros o sea que puedes recorrer 500 kilómetros con la moto caucho delantero 512 512 trasero 800 kilos de carga y frenos de tambor listo vamos a hacer las tomas por acá qué bonito o sea con una motico con un carguero de esto te dedicas a hacer viajes y si lo quieres a crédito pues me imagino que con los viajes pagas las cuotas seguimos por acá tenemos el vera ávila br 90 una motico scooter se dan esto los frenos son de alante disco afuera atrás tambor y el tablero es análogo luces led por acá 840 dólares esta moto y con la ficha técnica esta moto nos dice que tiene 90 centímetros cúbicos gasolina velocidad máxima de 60 kilómetros por hora un consumo de cada 100 kilómetros consume dos litros de gasolina y tiene una capacidad en el tanque de 5 litros caucho delantero 3 con 10 trasero igual capacidad de carga 120 kilogramos frenar el trasero con tambor y el freno delantero con disco por acá tenemos una vera esto es una vera 150 pero no sé si es la león parece que sí vamos a ver acá estas tomas hola gracias tenemos esta motico vera tenemos un motor de 150 centímetros cúbicos esta tiene exploradoras direccionales las luces de las valoras son led tanto las exploradoras como los direccionales pero adelante freno de disco y que más por acá un motor de parece varillero freno trasero de tambor esta es una demanda que es para trabajo vamos a ver la ficha técnica esta tiene un precio de mil dólares y no tiene ficha técnica vamos a ver por acá vera electric power vera motorcycle adquiere tu respuesta 100% originales con vera parts listo aquí tenemos el caballito de hierro con un nuevo color ahorita le hacemos un vídeo especial a este porque este es un nuevo color vamos a seguir por acá vamos a ver la dt y cerramos con estas sbr listo entonces por acá tenemos chachos si ustedes ponen 100 dólares cada uno necesitamos 100 personas para comprar una moto listo entonces tenemos el super dt por acá tenemos freno de disco esos cauchotes super dt br 200 rr un motor de 200 centímetros cúbicos un carburador pz 30 freno trasero y delantero de frenos de disco tiene doble salida del exhausto vamos a jugar por acá dos salidas del exhausto acá tenemos el comando derecho con corta corriente luces aquí tenemos un amiguito que estaba queriendo prender la moto no hay a ser que se la lleve por acá el tablero es digital comando izquierdo cargador de celular vean esta br 200 ya saben si ponen cada uno 100 dólares nos la compramos y nos vamos a recorrer venezuela en moto listo 1920 dólares cuesta la ficha técnica es 200 centímetros cúbicos de cilindrada motor de gasolina una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora consume cada 100 kilómetros 2.5 litros y tiene una capacidad de tanque de 14 litros o sea que 450 kilómetros aproximadamente de autonomía caucho delantero 110 90 con rim 17 trasero 130 80 17 la verdad no sé cómo se lee el caucho capacidad de carga 150 kilogramos y los frenos son de discos listo por acá tenemos una biwi 150 vamos a ver el precio 1320 dólares tiene un motor de 150 centímetros cúbicos tipo de combustible de gasolina 90 kilómetros por hora cada 100 kilómetros que consume 2.5 litros una capacidad de 6 litros caucho delantero y trasero capacidad de carga 150 kilogramos tenemos freno de atrás de tambor y al delante disco aceleró las tomitas y dice hecho en venezuela vean esos señores en el talebes digital tenemos los direccionales altas el neutro corta corriente prender las luces el start estacionarias direccionales altas y bajas y por aquí tenemos una vera br 200 por ahí saludamos a esa hija que tiene una de estas ahorita no las prestas para grabar un vídeo tenemos rines de paletas vean la moto yo para enseñarle moto la verdad yo lo que sé es electricidad y mecánica vamos a ver esta br 200 vamos a ver por acá la ficha técnica que está escondidita 1250 dólares especificaciones motor de 200 centímetros cúbicos de gasolina 120 kilómetros la de los 120 kilómetros por hora la velocidad máxima cada 100 kilómetros que consume 2.5 litros una capacidad en el tanque de 14 litros caucho delantero 110 90 17 y el tercero 3.17 capacidad de carga 150 gramos kilogramos perdón freno de atrás con tambor y freno delantero de disco y bueno vamos a hacer un vídeo especial de la sbr listo estamos en el próximo vídeo de expertos recuerda que si el vídeo te gustó recuerda darle like, compartir, suscribirte por ahí tienes el arroba de veraservice para adquirir tu moto a crédito y tenemos las motos veras listo entonces vamos a hacer un vídeo de la sbr ¡Gracias por ver!